La bióloga Lirice Gutiérrez, responsable de investigación del SIGFA, considera que una de las maneras para preservar los bosques es a través de los parques ecológicos. Los parques ecológicos han venido a contribuir, porque Nicaragua es un país que es muy rico en biodiversidad, y estos parques contribuyen a mejorar el hogar de muchas especies, porque también no solo hay especies de animales, sino también la conservación de árboles, que contribuyen de una u otra manera a mejorar el ambiente en las ciudades, donde la gente puede ir a convivir y tener parte de la naturaleza en la ciudad, donde se pueden recrear, donde pueden llegar los niños, jugar y tener la naturaleza a mano, por así decirlo. La bióloga hace el llamado a la población a proteger estas áreas durante las visitas. Bueno, antes que todo, si vamos a ir a un parque ecológico, lo primero que tenemos que hacer es no botar basura, botar la basura en su basurero, no dañar nada que esté en un parque ecológico, no dañar las especies que se encuentran ahí, que se observan ahí, no dañar los árboles, no dañar las plantas. Sí, y bueno, hacer un llamado a cuidar, a proteger nuestro medio ambiente y a respetar todos los medios, todos los seres vivos, desde una hormiguita hasta la hoja de una planta, a respetar todas las formas de vida. El respeto hacia todas las formas de vida es un bien común para vivir en armonía con la naturaleza. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.